Hola, bienvenidos nuevamente a otra entrega de tu programa Mati Ideas. Hoy vamos a aprender cómo elaborar unos bellos arcillos y una hermosa pulsera que podrás utilizar y lucir en una ocasión especial. Para eso los invito a que me acompañen a nuestro taller para comenzar a trabajar. Y ahora aquí en el taller vamos a comenzar a conocer los materiales que vamos a utilizar el día de hoy para elaborar los arcillos y la pulsera entorchada. Primero deben escoger piedras de su preferencia. En este caso nosotros hoy vamos a escoger unas piedras de ágata en colores diferentes. Vamos a agarrar estas dos para hacer los arcillos que son las que más o menos se parecen. Vamos a trabajar con hilos de plata. Déjenme decirles para hacer la pulsera debemos usar un hilo de un espesor de 0.60 milímetros porque la pulsera siempre tiene mayor riesgo hacer a que no las puedan alar o que se pueda enganchar en alguna prenda de vestir. Y para hacer los arcillos vamos a utilizar hilo de 0.50 milímetros o de 0.45. El espesor del hilo también va a depender del peso de las piedras y del tamaño de las mismas. Vamos a comenzar. Vamos a cortar, vamos a hacer unos arcillos donde vamos a utilizar unas perlas, unas perlitas cultivadas blancas. ¿Ok? Y vamos entonces a cortar más o menos unos 6 centímetros metros de hilo, del hilo 0.45 que tenemos por aquí, más o menos unos 6 centímetros. Ustedes lo pueden medir con una regla. Ya cuando estén acostumbradas a trabajar lo van a hacer a ojo. Vamos a cortar dos piezas de igual tamaño y vamos a introducir nuestras dos perlitas por su agujerito y vamos a doblar el hilo que nos quede más o menos una mitad y más o menos de la misma longitud de un lado y del otro. Así hacemos con la otra perlita. Vamos a tomar nuestro hilo, vamos a agarrar la otra perlita y vamos a introducirla en nuestro hilo y vamos a doblar en dos partes iguales. Vamos entonces a tomar el hilo de 0.60 porque esta piedra es un poquito más, es un poco más gruesa que el anterior. Vamos a tomar dos pedacitos aproximadamente de unos 8 centímetros. ¿Ok? Dos piezas iguales, de igual tamaño y vamos, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer los alfileres. Cuando la gente arma piezas de bisutería siempre compra todos los alfileres que ya vienen hechos en níquel o en dorado o en plateado de la preferencia que ustedes escojan. Entonces en este caso nosotros como estamos trabajando con hilo de plata mil o punto 999 eso significa que es plata sin ningún tipo de aleación. Vamos entonces a prender esta herramienta es un soplete, un pico de soplete portátil fijo que vamos a enroscar en una bombona. Estas bombonas son desechables. Entonces vamos a abrir nuestro pico de soplete y vamos a tomar un yesquero y vamos a prender la mecha. Vamos a, vamos a tratar de que la llama no sea tan fuerte, vamos a agarrar entonces nuestro hilo y vamos a ponerlo en la punta del fuego y vamos a hacer una especie de bolita. ¿La ven? Tenemos que tener cuidado de no tener niños cerca cuando estamos haciendo este trabajo que se puedan ocasionar alguna quemadura con el soplete. Vamos a probar y vamos a introducir por el hoyito de la piedra, el hilo. A ver, ¿ven cómo se sujeta? La piedra no sale del otro lado. Entonces esto nos hace las veces de un alfiler. Vamos a tomar la otra punta y vamos a hacer otra bolita en uno de los extremos. Vamos a tomar la piedra, buscamos el agujerito y vamos a introducir nuestro hilo de plata. Estén pendientes que en el momento que nosotros estamos haciendo este trabajo, la plata se calienta. Si la tocan inmediatamente se pueden quemar. Aquí tenemos entonces, vamos a apagar un poquito la mecha o la llama del soplete y ven aquí tenemos las dos piedras con sus alfileres en la parte de abajo y las dos perlitas. Vamos entonces, volvemos a prender la llamita y vamos a hacerle una bolita o una pieza, una terminación en la parte de arriba a todos los hilos para darle una terminación bien elegante y fina a nuestro trabajo. Vamos a poner los extremos de la perlita y vamos a hacerle dos bolitas pequeñas. Fíjense, algo es importante que ustedes sepan, cuando estamos trabajando con plata mil o plata pura, las bolitas que se hacen después de que nosotros fundimos el metal quedan de un color plateado brillante. Eso significa que no tiene aleación. Si ustedes compran el material y les venden una plata o tienen una plata que no es plata mil, pues sencillamente cuando quemen las bolitas van a obtener un resultado de que se les va a poner negro los extremos de la perla, de la plata que va alrededor de la piedra. Vamos a tomar estas piedras, las ágatas redondas, que son unas piedras muy bonitas y bien elegantes. Y vamos a tomar la otra y vamos a fundirle la bolita. Esto nos va a dar como resultado una terminación bien fina. Vamos a apagar el mechero y vamos a utilizar en este caso una pinza o alicate de punta redonda. Vamos a tomar entonces nuestra pieza de ágata con nuestro hilo de plata. Vamos a hacer, vamos a hacer un movimiento, vamos a aprender a hacerlo bien. No hay necesidad de hacer contorsionismo ni que al final de la jornada de trabajo nos duela la muñeca. Simplemente vamos a echar o rotar la mano, la muñeca hacia atrás. Vamos a dejar un pedazo o una pequeña longitud aproximadamente de medio centímetro y vamos a dar vuelta y vamos a lograr hacer una argollita. Luego de esta argollita metemos, vamos a hacer lo mismo en la otra, rotamos la muñeca hacia atrás, dejamos y hacemos la argollita. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.